Madrid acogerá durante el 29 y 30 de junio la cumbre de la OTAN y se ha blindado para el evento con el mayor dispositivo policial de la historia reciente de España. Vienen en torno a 35.000, son los efectivos entre fuerzas y cuerpos de seguridad en su conjunto, guardias civiles, policías, policías locales, así como fuerzas armadas. Un importante despliegue que limitará la movilidad en Madrid con cortes de tráfico y dispositivos de seguridad. El recinto ferial de IFEMA ya está preparado para albergar a las delegaciones de 40 países y con el objetivo de prevenir incidentes. Nuestro principal objetivo es adelantarnos a la amenaza, es decir, además de la visibilidad de un dispositivo uniformado de Policía Nacional que podemos observar en las calles hoy en día, también estamos nosotros presentes. El objetivo principal que tiene Policía Nacional es tratar de controlar toda la seguridad de lo que se va a producir y al mismo tiempo controlar el orden público para que no se pueda desarrollar adecuadamente este evento. También estarán presentes los equipos de TEDAX encargados de los artefactos explosivos. Tener una respuesta inmediata para el caso de que pudiera surgir alguna amenaza, se pudiera localizar algún tipo de artefacto explosivo, artefacto incendiario o algún otro artilugio relacionado con los agentes nucleares, radiológicos, biológicos y químicos. La invasión rusa de Ucrania, las tensiones entre Moscú y la OTAN y la adhesión de Finlandia y Suecia marcarán la agenda de un evento que tendrá un coste estimado para España de unos 50 millones de euros, según datos del Gobierno, y asegura que su repercusión económica en España será mucho mayor.